Por atrás Está dentro con su escudo, ya están plantando Karma está buscando la cobertura por pasillo Solo queda castell Vamos a ver si lleva ese clutch ¡Oh! ¡Qué clutch! ¡Qué clutch por parte de Gameplays! ¡Qué buena! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡M捕la! ¡Mitmercate! ¡Matala Kali! El usuario viene por la derecha ¡Por ahí! Si viene por ahí menos la derecha ¡Mira! ¡Venga! A ese tipo anda! A ese tipo anda raro ¡éeta raro! ¿Ese tipo como sabe! ¿Dónde están? Bueno Están por alante, están por alante ¿Aquí? Hay un breach de la gente Está a la derecha, a la derecha Ahí ve a la derecha No, no es. No, no, no. ¡No la derecha, no la derecha! Ahí está, ahí Avisa, que va a tirar puza ahí ¡Vale! El otro está ahí, el otro está ahí también. El dentro, dentro. Caminillana. No, maten. Bueno, maten montaña, maten montaña. Sí, la hibana, la hibana me mató. Oh mira, defiende para atrás. Oh mira, para atrás. Tienen una Ashe. La Ashe venía por lo que juegan yo para acá. Bueno, como salió a hacer. Nice. ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Opa, iba a plantar. Buenas 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 Se fue hoy Tienes que venir por la ventana y abrir la guita Mira el cuchillazo que llegaba La frota ahí La frota ahí Y ahí A continuación A continuación el mejor r suspended oh H sortir es un junto derrubato